Si no sabes que hacer eso, no abre la galleta, hace cuenta comprender, abre, abre la galleta Si no hayas la salida de problemas en tu vida, no te preocupes, abre la galleta Abre esa galleta, abre, abre esa galleta, abre, abre esa fecha galleta Que sabor cuando abras la galleta más control tendrás cuando abras la galleta Llegará la fortuna cuando abre la galleta Abre esa galleta, abre, abre esa galleta, abre la mela